Este año ha superado la demanda, es el doble de los chicos que hemos atendido el año pasado. Totalmente llenos los grupos, antes de poder cerrar las inscripciones la semana pasada ya tuvimos que poner un cartel que no había vacantes. Estamos trabajando con grupos de entre 44 y 48 chicos, el doble de lo que trabajamos el año pasado. Vienen chicos que están en el último año del colegio secundario, de muchos colegios privados como la William Morris, Sagrado Corazón, San Francisco, UTN. Bastantes chicos de los colegios públicos también, por nombrarles algunos, Colegio 1, Colegio 13, Colegio 5, Escuela Normal, los Politécnicos, el Polivalente de Arte. La verdad que de todos los colegios hasta un colegio de Villa Sanagasta también están asistiendo a los grupos del turno mañana. Las edades también muy variadas porque si bien la mayoría son chicos que están en el último año del secundario, también hay gran demanda de lo que es reorientación, teniendo chicos desde 20 y pico de años hasta 40, más de 40 años. Ya el año pasado hemos atendido lo que es la sede Catuna y la delegación de Olta y este año nos han pedido el servicio para el departamento Castro Barros y para Chepes también. Y después de mediados de año vamos a viajar también a Sanagasta para aquellos chicos que no pueden venir para brindarles el servicio allá. Son tres procesos los que tenemos previsto en el año. Este es el primero que da inicio hoy. Después del receso invernal vamos a tener el segundo proceso y en septiembre comenzaría el tercer y último proceso del año. Ya para este primer proceso no hay vacantes. Habíamos hecho listas de espera y después decidimos llamarlos a todos. Así que bueno, tenemos chicos hasta en los escritorios por todos lados para poder atender la cantidad de inscriptos. Y bueno, el segundo proceso, como les dije, comenzaría después del receso invernal. Gracias.